Hola, ¿cómo están amiguitos? Ya regresamos con otra actividad muy bonita. ¿Cómo estás en casita? ¿Bien? ¿Ya te bañaste? ¿Ya te lavaste tus dientes? El Periquito Azul ya se bañó, ya se lavó sus dientes. Saluda a los amiguitos Periquito. ¡Hola! ¡Hola Periquito! ¡Hola amiguitos! Nuevamente estamos con ustedes el Blanquita, el Periquito Azul, ahora está el Conejito y está la Vaquita, ¿ok? Y vamos a empezar nuestro día con una actividad muy bonita, con unas canciones también muy bonitas. ¿Pero qué te parece? Si allá en casita empezamos con un saludo, ¿ok? Vamos a saludarnos con Lumi, vamos a escuchar la música, ¿ok? ¿Listos? Una, dos, tres. ¡Vamos a empezar! ¡Nos escucha! Buenos días, Lumi, ¿cómo estás? ¡Muy bien! ¿Y tus familiares, cómo están? ¡Muy bien! ¡Ceremos buenas amigas! ¡Buenos días, Lumi, ¿cómo estás? ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Muy bien! La cantaste súper, súper, súper bonita porque yo te escuché que allá en casita la cantaste muy bien. ¡Ok! ¡Perfecto! Ahora, ¿qué te parece? Allí en tu casita, asómate a la ventana a ver cómo amaneció el día de hoy, ¿ok? El periquito azul se va a asomar a la ventanita. Asómate, periquito. Por aquí y por acá. ¿Ok? Dice el periquito azul que amaneció con sol. Allí en casita, tú asómate a ver si salió el solecito o a lo mejor está con lluvia, con un lado. Bueno, ¿qué te parece si le cantamos al sol para que venga a este día, a esta mañana, alumbrarnos con sus rayitos de sol, ¿ok? ¿Listos? El periquito azul te va a enseñar el solecito. ¡Mira, qué bonito! ¿Te gusta este solecito? Sí, miren, el periquito azul trae el sol, ¿ok? Y el solecito hace ruidito. ¿Escuchá? ¿Ya lo escuchaste? Muy bien. ¿Qué te parece si empezamos y cantamos la canción del sol? Una, dos y tres. Sol, sol, bueno amigo sol, ven a darme tu calor, amigo sol, sol, bueno amigo sol, que nos llenas de color, todos los niños que vienen a jugar, con tu calor se quiere cantar, amigo sol. Amigo sol, sol, bueno amigo sol, que nos llenas de color, todos los niños que vienen a jugar, con tu calor se quiere cantar, amigo sol. Amigo sol, bueno amigo sol, no te tardes, no te tardes más. Bravo, muy bien, la cantaste es muy bonito y ya aprendimos otra nueva canción del solecito, ¿ok? Muy bien, bueno, vamos a guardar nuestro solecito, lo guardamos y ¿qué te parece si repasamos los colores, ok? A ver si ya te aprendiste los colores allá en casita, ve repitiendo cada color que tú veas, ¿ok? Están listos, vamos a empezar. Y empezamos con el color blanco. El perrito es de color blanco. El patito, ¿de qué color es el patito cuacuá? Naranja, muy bien. ¿Y de qué color es este lindo elefante? Azul, perfecto. Y ahora, ¿y ahora quién sigue? ¡Guau! El gatito, ¿de qué color es este gatito? Pues rojo, claro. Y ahora, ¿quién es? La tortuga Tomasa, ¿y de qué color es esta tortuguita? Verde, muy bien. Y ahora, ¿quién es este león? ¿Cómo ruge el león? ¿Y de qué color es el león? Amarillo, bravo. ¿Y de qué color es este oso? Mira qué bonito. Negro, claro, es de color negro. ¿Y este lindo changuito? ¿De qué color es? ¡Claro! ¡Café! Muy bien. Y este alegre conejito, como poin, 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 poin. ¿De qué color es? ¡Claro! ¡Morado! ¡Bravo! ¡Muy bien! Ya te los estás aprendiendo allá en casita. ¡Perfecto! Muy bien. Ahora, ¿qué te parece si... Vamos a hacer un pequeño ejercicio con nuestras manitas, con nuestros deditos, para poderlos ejercitar y para poder nosotros tomar bien nuestra crayola y también para poder hacer bolitas, para poder pintar. ¿Listos? Abrir, cerrar, abrir, cerrar, abrir, cerrar, las manos al compás, cerrar, abrir, cerrar, abrir, las manos hacia atrás y suben y suben por una pared y al llegar a lo alto dan una palmada y se cruzan así, como así, como así. Sí, muy bien, bravo. Ahora, vamos a empezar nuestra actividad del día de hoy. Y del día de hoy, ¿qué te parece si vamos a realizar una actividad con unos rollitos de papel? Dile a mami que te consiga dos rollitos de papel, pintura amarilla, ok, pintura naranja, un poco de pegamento, y un cordoncito, porque vamos a hacer con los tubitos, vamos a necesitar dos tubitos, vamos a necesitar también un pincel, vamos a necesitar un cordoncito como este, un cordoncito, un estambre, lo vamos a necesitar, vamos a necesitar pintura amarilla, pintura naranja, resistor, ok, muy bien, vamos a empezar. Estos tubitos los vamos a pintar de color amarillo con nuestro pincel, ok, si no tienes pincel en casita, puedes utilizar tu dedito, ok, vamos a abrir nuestra pintura amarilla, vamos a poner nuestro pincel adentro de la pintura amarilla, y vamos a empezar a pintar nuestros rollitos de papel, ok. Dile a mami que cuando se termine el papel del baño, te guardes estos tubitos, porque nosotros con los tubitos, pues vamos a hacer varias actividades, entonces, que te los vaya juntando, y así ya los tienes en casita, ok, ya casi terminamos nuestros tubitos de papel pintados de color amarillo, ya tengo uno, si tú no tienes pintura amarilla en casita, puedes utilizar la que tú tengas, azul, verde, roja, amarilla, del color que tengas en casa, puedes utilizar la pintura, ok, tiene que quedar súper pintados los rollitos de papel, mira que bonitos están quedando, ok, hay un casita, como lo estás haciendo, bien, puedes pedirle ayuda a mami, a papi, a tu hermanito, o a tu hermanita que te ayuden a pintar los rollitos de papel, ya los terminamos de pintar, ok, tienen que quedarte así, y así, ahora que vamos a hacer, con nuestro resistor, vamos a pegar los tubitos de papel, vas a tomar uno, le vamos a poner un poco de pegamento, ya se lo pusimos, y vas a pegarlos, los vas a unir, así, que queden bien pegaditos, bien pegaditos, ok, ya que están así, ya los pegaste, muy bien, perfecto, te tienen que quedar, así, yo ya traigo unos aquí, que ya están terminados, y ya están pegados, ahora, que vamos a hacer, vamos ahora, abrir nuestra pintura de color naranja, ok, ya terminamos con la pintura de color amarillo, ahora vamos a necesitar pintura de color naranja, muy bien, y entonces, a estos tubitos de papel amarillo, que ya están pegados, le tienes que decir a mami, que te ayude a hacer unos orificios en cada tubito, uno por aquí, y otro por acá, porque por ahí vamos a poner nuestro estambre, ok, vamos a ponerlo de una vez, a ver, tienes que pedirle ayuda a mami, y por el otro lado, también vamos a poner un estambre de color, que tú tengas en casita, ok, listo, mira, así te tiene que quedar, ok, perfecto, ahora, quién sabe, ahí en casita, quién sabe qué será esto, esto se va a convertir en unos binoculares, los binoculares es un aparato que se utiliza para poder ver de cerca y de lejos, ok, tú te los vas a poner aquí, y vas a poder ver afuera, vas a salir al patio, y vas a poder ver todo, 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 los árboles, las casitas, los animalitos, lo que hay cerca y lejos, pero a estos binoculares les hace falta algo, pues, qué te parece si los pintamos con nuestra ruedita de color naranja, ahora sí vamos a utilizar pintura de color naranja, y vamos a utilizar también una toallita húmeda o una servilleta, porque vamos a utilizar pintura de color naranja, yo aquí tengo pintura, voy a utilizar ahora así mi dedito, y le voy a poner huellitas, vamos a ponerle huellitas a los tubitos, ok, muchas, muchas, muchas huellitas, muchas huellitas, que quede súper bonito nuestros binoculares para poder ver de cerca y de lejos, ok, mira qué bonita está quedando, muchas huellitas así, con tu dedito, con tu dedito, vas a poner todas, todas las huellitas en los tubitos de papel, ok, ya casi termino, tú cómo vas a ir en casita, bien, Tarán, mirá qué bonitos quedaron, mira, tarán, guau, yo ya terminé de ponerle huellitas a mis binoculares y cómo te quedaron, ok, aquí cómo te quedaron ahí en casita, bien, Bien, mira cómo quedaron, yo aquí ya tengo unos que ya están terminados, ya se secaron las huellitas y solamente le ponemos un cordoncito. ¿Para qué es este cordoncito? Porque te los vas a poner en tu cuello y va a colgar los binoculares de tu cuello. ¿Y qué vas a hacer? Pues vas a salir al patio o si no, adentro de tu casa, mira mami lo que hicimos, unos binoculares para ver de cerca y de lejos. Ponte tus binoculares, ¡guau! Los estoy viendo ahí en casita, que les quedó súper bonita su actividad, ¿ok? Estoy viendo porque con esto puedo ver de cerca y puedo ver de lejos, ¿ok? Y entonces yo te puedo ver con mis binoculares, te puedo ver súper bien que hiciste la actividad muy bonita y que te quedó súper, súper bonito. ¿Mira qué bonito? ¡guau! Y está súper, súper fácil nuestra actividad, ¿ok? ¿Te gustó? Espero que ahí en casita te haya gustado mucho los binoculares, la actividad del día de hoy. ¡Muy bien! ¡Bravo! Yo sé que sí te gustó, ¿ok? Se los puedes compartir a mami, se los puedes compartir a papi, o si vas de paseo, también te los puedes llevar cuando vayas de paseo o cuando vayas al campo y te pones tus binoculares para ver de cerca y para ver de lejos. ¡Muy bien! ¡Bravo! Muy bien, pero este día ya se terminó nuestra clase, ¿qué te parece si antes de terminar la clase vamos a despedirnos con una canción? ¿Qué te parece si nos despedimos con las dos? Te vas a poner tu reloj y vas a decir, vamos a traer a nuestro periquito azul. ¿Periquito azul te gustó la actividad? ¡Sí! ¡Muy bien! Mira periquito azul, asómate. ¡guau! El periquito azul ya se puso los binoculares porque él quiere ver de cerca y quiere ver de lejos. ¿Estás viendo a los amiguitos? ¡Sí! ¡Muy bien! Y vamos a poner ahora sí nuestro reloj y vamos a decir, son las doce, son las doce, vamos ya, vamos ya, vamos a casita, vamos a casita con mamá y papá A descansar un rato más con una sonrisa y una inclinación con mucho cariño decimos adiós, decimos adiós, un besito. Pórtate bien allá en casita, dice el periquito que te quiere mucho y que nos vamos a ver en otra clase muy divertida, ¿ok? Bye bye amiguitos, cuídense mucho, los quiero mucho mi blanquita y el periquito. Bye bye. Bye bye.